Música Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones y no harás un mar de emociones Ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre, cabalguemos a tu sol Te daré esta noche una canción y tú me entregarás tu corazón Suavemente llega, bambole, bambole, habla despacito, bambole, bambole, métete a mi ritmo, bambole, bambole, habla despacito, bambole, bambole, bambole Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones y no harás un mar de emociones Ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre, cabalguemos a tu sol Te daré esta noche una canción y tú me entregarás tu corazón Suavemente llega, bambole, 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 habla despacito, bambole, 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 Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Cumbia ¡Gracias!